Alonso Ancira recupera su libertad, juez suspende proceso por caso agronitrogenados. 137 escuelas de Campeche regresan a clases presenciales escalonadas, pero con programa piloto. La Ciudad de México registra más de 50 mil muertes confirmadas y con sospecha de COVID de marzo de 2020 hasta ayer. La gasolina Magna rompe el récord de 22 pesos por litro en Ciudad de México y Zacatecas. La NASA hace historia en Marte. Helicóptero Ingenuity completa su primer vuelo en el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez y esto es Latinus Diario. Alonso Ancira recuperó su libertad después de que Pemex aceptó su oferta para reparar el daño por el caso de agronitrogenados. El empresario se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares. En noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Ancira sería disculpado si devolvía el dinero. Unos 6 mil alumnos y 300 profesores en 104 escuelas y 33 centros de educación indígena de nivel básico regresaron a clases presenciales escalonadas en Campeche. Es el primer estado en retomar actividades bajo un programa piloto tras un año de trabajar a distancia por COVID-19. Según la Secretaría de Salud, en esa entidad los planteles están en perfectas condiciones y cuentan con los filtros sanitarios suficientes. Además, se completaron los esquemas de vacunación a maestros y a personal educativo. Campeche se mantiene en semáforo epidemiológico verde. En Campeche suman 9.193 contagios por COVID-19, 1.159 fallecimientos registrados y un exceso de muertes de 2.061, es decir, 35.3% más de las esperadas según cifras oficiales de los gobiernos federal y estatal. En la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública se encargará de definir la fecha de regreso a clases presenciales. Así lo aclaró el domingo por la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de que el sábado dijo que confiaba en que habría condiciones necesarias para retomar la asistencia presencial de alumnos en agosto. Hay todas las condiciones dadas para que en agosto podamos reiniciar la actividad escolar en todos los niveles educativos. Obviamente con medidas específicas de cubrebocas a la instancia, dependiendo pues de la evolución de la pandemia en ese momento. Mañana arranca la campaña de vacunación para 530 mil maestros en cinco estados. Chiapas, Coahuila, Nayarit, Maulipas y Veracruz terminará el 27 de abril. En la Ciudad de México empezará a finales de mayo. Hasta 2020 había cerca de 192 mil profesores en la capital, 69% en escuelas públicas y 31% en privadas. Además, hay aproximadamente 2 millones 700 mil alumnos. La doctora Saray Hernández, dueña de una clínica en ESA, informó que fue vacunada gracias a un amparo que interpuso junto a otros 11 trabajadores de la salud del sector privado. Al menos 130 esperan el fallo de jueces. Al día de hoy, la plataforma Vacunas Médicos registra más de 31 mil médicos privados que no han recibido la dosis. Esta tarde, personal médico de consultorios y hospitales privados bloqueó la carretera Toluca-Tenango. En la Ciudad de México arrancó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna anticovid en las alcaldías Coyoacán y Venustiano Carranza. La jornada se realizó sin contratiempos. El presidente López Obrador dijo que no hay límites en el presupuesto para combatir la pandemia. Indicó que ha pagado más de 15 mil millones de pesos por vacunas a cinco farmacéuticas, cuyos contratos están comprometidos para 250 millones de dosis. El mandatario se vacunará mañana durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. En nuestro país suman 212 mil 339 muertes por COVID. Hay 2 millones 305 mil 602 contagios, según cifras de la Secretaría de Salud. La Ciudad de México registró de marzo de 2020 hasta ayer 50 mil 223 muertes confirmadas y con sospecha de coronavirus. Enero de 2021 ha sido el mes más letal, con 11 mil 293 defunciones, de acuerdo con el informe de exceso de mortalidad del gobierno federal. Y a pesar de las vacaciones de Semana Santa, aún no hay señales de un repunte de contagios. La Secretaría de Salud asegura que en promedio los 91 hospitales COVID de la zona metropolitana del Valle de México no muestran saturación. Las unidades médicas que atienden casos COVID-19 de segundo y tercer nivel seguirán operando. Ante el riesgo del potencial rebrote o del potencial incremento nuevamente al periodo vacacional de Semana Santa, prácticamente todas las entidades federativas decidieron todavía no iniciar procesos importantes de dejar de clasificar camas COVID-19 o de disminuir su disponibilidad. El Senado avaló en comisiones la minuta para regular el outsourcing en México. El dictamen se envió a la mesa directiva para ser discutida ante el Pleno. El proyecto considera que solo se permitirá la subcontratación de personal para servicios especializados que no formen parte de la actividad principal de las empresas. El presidente López Obrador dijo que no considera que sea inconstitucional la ampliación del periodo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que no es inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión, ya la externe, es que el ministro presidente de la Corte es un hombre íntegro, honesto y que ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acusó al presidente de amenazar la independencia judicial en México. Vía Twitter, escribió que el mandatario López Obrador busca controlar a cuatro de los siete miembros del Consejo de la Judicatura, con lo cual podría retirar de manera forzosa a jueces, como el que suspendió su reforma a la ley eléctrica. La propuesta para ampliar dos años el periodo de Saldívar no podrá pasar ni aunque sea aprobada por el legislativo y promulgada por el presidente, así lo aseguró en un tuit Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. La impugnación interpuesta por Félix Salgado Macedonio por la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero fue turnada al magistrado del Tribunal Electoral Federal, Idalfer Infante González. Ayer, el exsenador con licencia entregó a Lina el documento de impugnación. Reiteró que siempre ha actuado conforme a derecho. Salgado Macedonio anunció que denunciará por desacato ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los consejeros electorales que votaron en su contra. Dijo que no acataron la orden del Tribunal Electoral de revisar la sanción de retirar su candidatura. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó la realización del primer debate entre los candidatos al gobierno del Estado sin Salgado Macedonio. El debate se realizará el 28 de abril a las 7 de la noche en Chilpan 5. El presidente López Obrador dijo que la cancelación de la candidatura de Félix Salgado se politizó. El actor principal o acusado es candidato a gobernador. Entonces, eso es lo que ha generado toda esta situación. Siempre se han fabricado delitos. Pero se tuvieron pruebas en este caso. Raúl Morón, excandidato de Morena al gobierno de Michoacán, impugnó el sábado la cancelación de su candidatura ante el Tribunal Electoral Federal. El organismo aceptó el trámite de apelación. Militantes de Morena en Michoacán y en Sonora protestaron por la designación de candidatos. En Sonora acusaron anomalías en los procesos de elección y en Michoacán exigieron la designación de un nuevo aspirante en lugar de Raúl Morón. Este lunes, en ocho estados arrancaron campañas para renovar congresos locales, ayuntamientos, sindicaturas y regidurías. La mayoría lo hicieron de manera virtual por la pandemia. Y en Guanajuato, mañana iniciarán las campañas para renovar el Congreso local y 46 ayuntamientos. El sábado lo harán en Guerrero y en Sonora, donde estarán en juego 795 y 663 cargos de elección, respectivamente para diputaciones locales y ayuntamientos. Las propuestas para combatir la violencia contra las mujeres concentraron anoche buena parte de la discusión en el primer debate entre seis candidatas y un candidato al gobierno de Tlaxcala. Las propuestas incluyeron la activación de la alerta de género y aumentar el salario de los elementos de la policía. Vamos a crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Y desde luego que habremos de implementar más refugios. Que el Ministerio Público haya jueces, haya policías, haya personal femenino. En Baja California también se realizó anoche el primer debate entre los siete contendientes al gobierno estatal. Lupita Jones de la coalición Va por Baja California y la morenista Marina del Pilar se confrontaron por el mal manejo de recursos públicos. La economía en México está en un momento catastrófico. Si no votan por ellos van a perder sus apoyos sociales. Eso es mentira para evitar que los gobiernos corruptos del pasado regresen. En una entrevista, los candidatos al gobierno de Nuevo León, Samuel García, Adrián de la Garza, Clara Luz Flores y Fernando Larrazábal presentaron sus proyectos. También hablaron sobre temas polémicos en los que se han visto envueltos. El candidato de Morena al gobierno de Sonora, Alfonso Durazo, le contestó en Twitter al aspirante de Movimiento Ciudadano, Ricardo Burse, después de que le cuestionó su desempeño al frente de la Secretaría de Seguridad, acusó a Burse de caer en la desesperación. Decenas de aspirantes en las próximas elecciones que tienen investigaciones en curso, como Jacob Polemsky de Morena y Mauricio Toledo del PT, o que fueron colaboradores de exgobernadores que enfrentan la justicia, como César Duarte, Roberto Borges y Javier Duarte, serán candidatos. Tanto Morena y sus aliados, como la Coalición Va por México, dieron estas candidaturas en estados como Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua y Chiapas. La secretaria general del PRI en Tamaulipas y aspirante a regidora, Mayra Ojeda Chávez, denunció que fue víctima de un intento de secuestro la madrugada de este lunes, luego del arranque de campaña de candidatos en Ciudad Madero. La verdad siento mucho miedo porque nunca me haya pasado una situación de estas. Ante el clima de violencia política, ayer se realizó la marcha Oaxaca Exige Paz. La protesta fue convocada por familiares del empresario Leonardo Díaz Cruz, padre del líder estatal del PAN Natividad Díaz, asesinado la semana pasada. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el Instituto trabaja en la organización de las elecciones con todas las medidas sanitarias para evitar contagios COVID. En coordinación con los 32 organismos públicos locales electorales del país, estamos llevando a cabo los ejercicios necesarios para garantizar a la ciudadanía que podré emitir su voto libre y sin riesgos de contagio de COVID-19. De acuerdo con la Profeco, la gasolina magna rompió la barrera de los 22 pesos por litro. Estos precios se registraron en una gasolinera en Iztapalapa y otra en Zacatecas. Semanas atrás, el gobierno dijo que los precios no tenían incrementos reales. El exdirector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez, fue declarado prófugo de la justicia. La Fiscalía Anticorrupción del Estado ofreció una recompensa de casi 100 mil pesos a quien dé información sobre su paradero. Se le acusa de malos manejos al frente de la universidad. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, por presuntas irregularidades en el Issste durante su gestión. La Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en 2020 por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también informó que una corte en Reino Unido está a la espera de los trámites para fijar la fecha de audiencia de extradición de Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Hace un par de semanas, un tribunal le negó a Macías a ampararse contra las órdenes de aprehensión que tiene. El fin de semana se filtraron fotos del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, en un juego de béisbol entre los Dodgers y los padres de San Diego. Así aclaró las imágenes en la que se vio envuelto. Prefiero ir a un juego de béisbol con mi familia a meterme a una cantina. El sábado entró en vigor el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga al IFETEL a recolectar en seis meses los datos biométricos de usuarios. En el último trimestre de 2020 se reportaron 1.400.000 contrataciones de móviles. Basados en estos números, tendrán que recopilar en promedio 15.500 registros diarios. La firma Truzan y Roma Abogados presentó este lunes una demanda contra la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El despacho señala que pone en riesgo los datos de usuarios y amenazar con cancelar las líneas no registradas. Aseguró que presentará más amparos contra esta medida. En redes sociales comenzó a circular un formato de amparo contra esta reforma. El 1 de diciembre de 2018 al 15 de abril de 2021, Jalisco se mantuvo en primer lugar en personas desaparecidas. Se reportaron 3.767 víctimas, cuatro al día en promedio. De 1964 al 2021, el Estado registró 10.000 desaparecidos. Ayer en diferentes estados se realizaron marchas para exigir justicia y que se aplique la Ley de Protección Animal de Sinaloa en el caso de Rodolfo Corazón, el perro asesinado a machetazos en los mochis. El presidente de Guatemala, Alejandro Gianmetei, dijo que la migración irregular se debe de atender en conjunto con México y Estados Unidos, atendiendo las causas de fondo. Criticó que los apoyos no llegan a las comunidades. Pidió a esos países abrir sus mercados para ayudar a la población a producir más. Se acerca el final del juicio contra el ex policía Derek Chauvin, acusado de asesinar a George Floyd en Minnesota en mayo de 2020. El presidente Joe Biden sigue de cerca el desenlace de este juicio. La Casa Blanca teme que en un veredicto controversial reavive la tensión social y escale las protestas contra la violencia policiaca. Seis miembros de las fuerzas de seguridad en Birmania murieron tras enfrentarse a civiles en el noroeste del país. Al menos 730 personas han sido asesinadas, 43 de ellas menores de edad, por la represión que se vive tras el golpe de Estado. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, fue elegido como primer secretario del Partido Comunista Cubano, relevando a Raúl Castro de 89 años. Con esto finaliza el liderazgo político de los hermanos Castro en la isla. Díaz-Canel, de 60 años, ha sido el número dos en el gobierno desde 2013. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 registrados en la última semana alcanzaron un récord mundial con 5.2 millones. Fue la octava semana consecutiva con un incremento de contagios a nivel global. Y en Brasil estudian la aparición de nuevas variantes de coronavirus. Las autoridades alertaron que existe la posibilidad de que surjan más si el ritmo de contagios continúa incrementándose. Por primera vez, la gente salió a las calles de Israel sin cubrebocas debido a que se suspendió su uso obligatorio en los espacios abiertos. El país ha implementado una exitosa campaña de vacunación. Y la India registró ayer un nuevo récord diario de casos de coronavirus con 261.500 y de muertes con 1.501. Varios de los estados más afectados han advertido que la creciente presión en el sistema de salud podría desembocar en un colapso. En Estados Unidos iniciará la campaña de vacunación para mayores de 16 años. Autoridades sanitarias dijeron que 130 millones de personas ya cuentan con una dosis que representa el 50% de la población. Y al menos 84 millones tienen el esquema completo, es decir, el 32.5%. El anuncio de la creación de la Superliga Europea sacudió a la élite del fútbol mundial. 12 equipos, incluyendo al Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester United y Real Madrid, serán los miembros fundadores. La FIFA y la UEFA amenazaron con expulsar a estos clubes de cualquier competencia y con prohibir que sus jugadores participen en la Eurocopa, la Copa América y el Mundial. Jugadores, clubes y hasta los gobiernos de España y Reino Unido mostraron su rechazo. Mientras tanto, la UEFA anunció reformas a la Liga de Campeones a partir de 2024. Elizabeth Esteban, una joven purépecha y que vive en California, logró ingresar a la Universidad de Harvard con una beca del 100%. Su reacción al momento de conocer la noticia se hizo viral en redes sociales. Hoy es el Día Mundial de los Simpsons. La serie salió por primera vez en 1987. El creador es Matt Groening y los protagonistas son Homero, Marsh, Maggie, Bart y Lisa. El helicóptero Ingenuity de la NASA realizó con éxito su primer vuelo en Marte. El prototipo de 85 millones de dólares será considerado un proyecto de alto riesgo. El equipo de control celebró con aplausos la misión. Yo lo invito a que continúe informado a través de Latinos. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.